Hola amigo, bienvenido a mi canal En esta ocasión traen contenido hablando de un hecho muy importante Hecho que sin duda tiene implicaciones positivas para la seguridad de nuestro país Hecho que también da claridad a una serie de especulaciones que se llevaban dando durante ya algunos meses El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio nuevos detalles sobre lo que será la construcción de las nuevas fragatas de la Armada de Colombia Y de lo que será la misión del nuevo buque de investigación científico de R.C. Simón Bolívar Recordemos que este buque fue construido por Cotecmar en el astillero de Cartagena Este hecho se produjo el miércoles durante la celebración del aniversario 131 de la Policía Nacional de Colombia Durante este acto el presidente de Colombia exaltó las diferentes capacidades, el esfuerzo y compromiso de los diferentes componentes de las fuerzas militares de Colombia Haciendo énfasis en el papel, en el trabajo de las diferentes unidades de la Armada Nacional de Colombia Dejó claro que se iniciará de manera formal la construcción de la primera fragata Sigma 10-514 Cabe recordar que hace apenas unos meses tuvo lugar la firma de contrato entre la Corporación de Ciencia y Tecnología para la Industria Naval y Marítima y Fluvial Cotecmar Y el astillero Damen de Países Bajos Para desarrollar el diseño contractual de las futuras plataformas estratégicas de superficie PES Que reemplazarán a las fragatas misileras de la clase almirante Padilla en estado activo en la Armada Nacional de Colombia Este es un hecho positivo, hecho que hay que resaltar Que el propio presidente de Colombia en un acto de este tipo de envergadura Un acto tan importante, la celebración del aniversario 131 de la Policía Nacional de Colombia Haya anunciado oficialmente el inicio de la construcción de la primera fragata Literalmente ha dicho que la idea básicamente es llevar a la industria militar colombiana De la mano de colombianas y colombianos para la creación de la primera fragata Sigma 10-514 La idea básicamente es llevar a la industria militar colombiana para que ayude al crecimiento económico del país Ahora, esto es importante ya que había cierta incertidumbre A partir del discurso del propio presidente actual De su propio discurso inclusive en tiempos de campaña electoral Donde se desligaba de cualquier tipo de proceso de adquisición o modernización de las fuerzas militares de Colombia En repetidas ocasiones dejó claro que no era prioridad para su gobierno Por esa razón se estaba especulando Por el futuro de diversos proyectos de adquisición y modernización Entre ellos el proyecto PES Muchos especialistas, expertos y creadores de contenido Especializados y ni especializados en temas militares Hablaban de lo oscuro, de la poca viabilidad De lo poco que sería viable Para un gobierno que no apoya este tipo de procesos Pues no, ha dejado claro que este proyecto sigue Que tiene todo el apoyo del gobierno nacional Y que se inicia formalmente la construcción de la primera fragata Sigma 10-514 Algo que sin duda tiene implicaciones positivas Traje este contenido justamente para aclarar este tema Ya que los últimos meses han sido unos meses bastante oscuros Han sido unos meses donde se han manejado diversos temas especulativos A partir de las posturas del gobierno actual Donde se habla de un abandono total de la fuerza militar de Colombia Pues actos como estos, palabras como las del presidente Gustavo Petro En este acto dicen todo lo contrario Y era algo que en cierto modo se veía venir Ningún presidente puede gobernar Si no está de la mano de las fuerzas militares de Colombia El presidente Gustavo Petro lo sabe Siempre lo dije, era simplemente discurso Así son todos los presidentes antes de ser elegidos Una cosa dicen en campaña y otra cosa terminan haciendo Y pues en este caso es positivo para las fuerzas militares de Colombia Especialmente para la Armada Nacional Adicionalmente a esto, representantes del Ministerio de Defensa Lo han dicho y han mencionado algunos temas importantes Y aunque de manera extraoficial es importante mencionar Han hablado de la compra de más blindados para las diferentes unidades militares Algunas unidades del sur del país que necesitan tener blindados Para el transporte y despliegue seguro de tropas También han hablado de la posibilidad de poder iniciar en serio La adquisición de un sistema de defensa aérea Así sea de corto alcance Esto es importante Estos temas son importantes Y aunque lo último no es oficial Al menos hay O al menos se está tratando el tema Y lo está tratando el Ministerio de Defensa Eso ya es un avance Ahora le hago el momento de opinar ¿Qué opinan al respecto de las palabras del presidente Gustavo Petro? ¿Dónde anuncia el inicio formal de la construcción de la primera fragata Sigma 10-514 dentro del proyecto PES? De mi parte, como ya lo mencioné Se trata de un hecho muy importante Se trata de un hecho que tiene implicaciones positivas Para la seguridad de nuestro país Se trata también de un hecho que tiene implicaciones políticas Ya que aclara dudas sobre la viabilidad De diferentes procesos de adquisición En especial el proyecto PES Proyecto que en los últimos meses se creía Que ya no iba justamente A causa del desligamiento total Del gobierno actual a procesos de adquisición y modernización Si les gustó, dale me gusta Suscríbase a mi canal Hasta la próxima